¿Volver a hablar sobre ellos e insisten en la idea de mantenerlos marcados allí? La idea es dar continuidad al paseo del salón como un lugar idóneo para la celebración de, no solamente ferias, sino de distintas actividades. Iremos viendo a lo largo del año qué tipo de actividades son las más adecuadas que se realicen allí y, bueno, valorando qué tipo de cosas se ajustan o se calentarizan y ofrecen esa respuesta tanto a la ciudadanía como a las personas que estén interesadas en invitarse allí. En la desavaluación, ¿de cuáles son las más adecuadas? Las que no sean adecuadas y no pasan en la evaluación, ¿dónde se les provocaría? Las más adecuadas no dependerán tanto de nosotros, sino también de la propia infraestructura que exigen. Tenemos algunas propuestas de carácter expositivo que no se ajustan a las propias dimensiones de ese recinto y hay que tratar de encontrar otro alojamiento para ellos. Pero ya te digo que depender un poco también de las propuestas que se hagan y de la capacidad que tengan esas propuestas de modularse a la propia superficie o al propio vecino. Anunciaba ayer el alcalde la intención de externalizar con una presa en forma plurianual la organización de eventos que podrían ubicarse en el paseo del salón, incluso otro tipo de eventos y programaciones culturales como las de las propias festas de Segovia. No sé cómo afecta esto a la Concejalía de Cultura que es parte de este trabajo. Bueno, es una de las opciones que está ahora mismo sobre la mesa. Se está valorando ver de qué modo se agiliza, por ejemplo, los procesos de contratación, se dinamiza de un modo más ágil todo este tipo de eventos que requieren una contratación muy numerosa y muy amplia. Es una de las opciones que se está planteando pero todavía se está trabajando y es pronto para decir algo.